Ingredientes que vamos a necesitar para nuestro cóctel Va a ser sandía, fresa, si tenemos fresa congelada mejor, si no hay fresa congelada no pasa nada, también nos sirve Azúcar, limón, hielo, chile en polvo y vodka Si no tenemos vodka podemos utilizar tequila o ron En nuestra licuadora vamos a agregar sandía Vamos a agregar fresas Vamos a agregar nuestro caballito de tequila Perdón, nuestro caballito de vodka El jugo de un limón Hielo Azúcar Aquí es el gusto, yo le voy a poner dos cucharaditas Y ahora sí, vamos a licuar Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es escarchar nuestra copa, nuestro vaso, lo que estemos usando Vertimos Decoramos Y nuestro trago coqueto estará listo Y bueno, pues eso sería todo Espero que les haya gustado, espero que lo disfruten con sus amigos y familiares Y nos vemos la próxima, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!